Tú no la habías vivido nunca, ¿no? No, nunca la habías vivido nunca. Ahora con la peque y tal, pues nos hemos visto ya claro en esta situación. ¿Y la peque qué años tiene? Pues cinco meses tiene. ¡Buah! Al tanto, toda la atención que se está haciendo en estas colas del hambre, lo que están provocando es que realmente no lleguemos. Los bancos de alimentos están absolutamente, prácticamente agostados. Ya se han pasado cuatro meses de hacer entregas extraordinarias. Y entonces estamos intentando acudir a otras empresas, tal, incluso fuera. Tiene que dar de comer a las dos criaturas. Pagar la casa. ¿Y qué pasa con los niños que no se encargan los...? Los padres se han muerto en un accidente. ¡Oh, Dios! Lo siento muchísimo. Pues es usted una valiente señora. Se hace lo que se puede. Es usted una valiente, ¿eh? Porque está tirando para adelante y está siendo ahora mismo un ejemplo para todos los que lo están viendo. Y yo le doy la enhorabuena porque no le haría falta, ¿no? Usted con sus 600 pues podría vivir. Pero dar de comer a las dos criaturas y pagar todos los gastos en Madrid... No hay más remedio. No hay más remedio. Esto es la realidad. Yo creo que no podemos vivir en la ciencia ficción, ¿no? Sí. Has visto la señora, dice, bueno, pues te dan lo que pueden y con esto tiramos. Pues de eso se trata, ¿no? Ha estado comiendo agua y pan durante mucho tiempo con sus hijos, hasta que ya no han podido más y han venido aquí. Se viene una vez a la semana normalmente, sí. Están repartiendo toda la semana, pero nosotros los miércoles. ¿Y para cuánto te dan lo que te dan? ¿Para tres días? Unas veces para toda la semana y otras no llevan. Bueno. Unas veces no llevamos el carro lleno y otras medio vacío. Pues lo que le dan de aquí, ¿le vale para la semana entera? Bueno, se tira lo que hay. Sí, sí, ¿no? Tengo ya dos niñas. ¡Joder! Dos niñas. Sí, una de cinco meses. Y claro, ahora para buscar trabajo es terrible, ¿no? Porque peluquerías las están cerrando. Sí, pero normalmente estoy buscando, pero no, o sea, tengo una hija con discapacidad y entonces no puedo trabajar. Esto estamos haciendo de amortiguadores sociales, de una situación en la que, bueno, pues esto si realmente no se soluciona y no se está solucionando porque no se genera empleo y demás, esto va a explotar en un estallido social. Y entonces yo luego hago compra. Sí. Traigo todo lo que se necesita. Qué chulo, o sea, no solo las empresas que hemos visto que han traído empresas. Las empresas, nosotros hemos venido al llamado de Conrado, dice, los grandes medios no quieren mostrar las colas. Sí, eso es lo que estaba pasando últimamente. Que no querían, yo no sé si es por alarma o por qué, pero no querían mostrar las colas. Necesitamos voluntarios, o sea, a través de la página web la gente puede... ¿Fundación Madrina? Sí, madrina.org, en madrina.org, que nos ayuden pues para mantener los pisos de acogida, para conseguir alimentación e higiene de bebé, que entregamos todos los días, no solamente alimentación, sino también material de pañales, leche maternizada, que tanto necesitan los bebés, y atención de riesgo sanitario y alimentario de niños, que es muy importante y que se ha olvidado totalmente durante esta pandemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!